El ritual de la banda yo creo que sería muy interesante para los chavos de las preparatorias y de las secundarias, leer esta novela, porque en el fondo o el trasfondo de todo esto, estamos viendo a una jovencita que aspira a rebelarse contra sus padres, pero como no tiene la preparación suficiente en cuanto a la música, que es lo que más le gusta, va destinada al fracaso, llega un momento en que ve que el mundo requiere de gente capaz, de gente que ha estudiado para poder realizar la profesión, pero ella nada más a nivel familiar, nada más por el puro relajo de juntarse con sus cuates, de chupar, de drogarse, entonces termina ella casándose con el fósil de su preparatoria, este chavo la embaraza, después al rato él lo meten al bote, después ella se parece a la mamá, que tanto criticaba, viene siendo ya una réplica de la madre, y finalmente termina abandonada con una niña y nuevamente embarazada, entonces ella continúa con sus planes supuestamente de rebelarse otra vez entre comillas, pero vuelve a cometer el mismo error, porque no hay una rebelión realmente a profundidad, sino que ahora para ella rebelarse es engañar a su marido, con su mejor amigo, el lenguaje tiene mucho que ver, el ambiente en que yo sitúo esta historia, viene siendo como una especie de gancho, yo siento que esta novela viene siendo como una antesala de la buena literatura, de la mejor literatura, de la literatura clásica, de la prosa atildada, correcta, yo no me atrevería a decir que esta es la gran literatura, pero si sirve como una antesala, como algo que te sirve de anzuelo para decir, oye pues yo vivo este ambiente, es mi mundo, van a decir los jóvenes, las chavas así que tienen diarios, o que ahora andan con el Facebook y el Twitter y todo esto, entonces van a decir, pues es el mundo que estamos viviendo, entonces por eso yo considero que es una novela, que ahí está el meollo de por qué habrían de leerla.